Que me gasto mi dinero en lo que quiero y como quiero ¿Y qué te importa? Que me gasto mi dinero en un acto con dos viejas arrasados Y has tomo chingados por con que tomo chingados le hago Que si me dejó la barba ya soy gente de culero Pero los que lo critican es que me mató chambeando Me gusta la buena vida y eso que tiene de malo Que escuchar los ríos como le aseguro No me hace uno al mexicano ¡Ándese bien! Compadre, ¿cómo me gusta un chingo? Ese pinche cordón me los toques a la cara Compa, la que dice Que debo mi vida, me meto esa mano Y usted aquí no ha robado y yo aquí no ha matado No hay bronca, hay bronca Hay que darle más escuelas ¿Y qué es lo que andan diciendo? Ahí andan diciendo que dice que Que me miran ensillado que si estoy a paro No hay duro, cacho, no es mentira Yo soy un retojo Que me gasto mi dinero en lo que quiero y como quiero ¿Y qué te importa? Que me agarró la banda Que creo que me echó un trago Que me vieron en un alto con dos viejas abrazados Y esto mucho y gano con gano con gano con chingados ¡Claro! Que si me dejó la barba ya soy gente de culano Pero lo que no critican es que me mató chambeando Me gusta la buena vida Y es lo que tiene de malo Y escuchar corridos con cuerdas de culo No me hace un mal mexicano